hola qué tal amigos les saluda a caral vers bienvenidos a este nuevo vídeo en esta oportunidad les voy a explicar los pasos para afiliarse al servicio de pago móvil en bancaribe para que puedan enviar y recibir dinero de forma rápida y sencilla antes de continuar como siempre te invito a suscribirte a mi canal dándole clic al botón suscribirse en la parte de abajo del vídeo y regalarme un me gusta para que este vídeo llegue a muchas personas esta opción me ayuda y me motiva a seguir subiendo contenido de ayuda muy bien en la descripción de este vídeo les dejaré el enlace al vídeo donde explico cómo abrirse una cuenta en bancaribe desde casa de forma rápida y sencilla muy bien ahora comencemos con el tutorial ingresamos en www.bancaribe.com.pe y vamos a pulsar aquí donde dice accede a tu cuenta y ahora vamos a pulsar en conexión bancaribe digital aquí se nos abre una nueva pestaña ingresamos nuestro usuario seguido de la contraseña y pulsamos ingresar muy bien una vez que hayamos iniciado sesión vamos a ir hasta estas tres rayitas que aparecen aquí arriba las pulsamos y luego vamos a darle clic en configuración y ajustes aquí donde les estoy señalando muy bien ahora vamos a pulsar afiliación y ajustes mi pago bancaribe y ahora vamos a pulsar afiliación mi pago bancaribe muy bien ahora dice que nos van a enviar una clave dinámica entonces seleccionamos el medio de envío para recibir la clave dinámica puede ser nuestro correo electrónico o número de teléfono celular y una vez seleccionado pulsamos siguiente esperamos la clave dinámica la introducimos aquí y pulsamos siguiente muy bien ahora afiliación mi pago tenemos que seleccionar el correo electrónico electrónico afiliado a nuestra cuenta el celular afiliado la cuenta que queremos afiliar a pago móvil aquí pago a persona natural tenemos que colocar el monto máximo por transacción aquí está el monto tope que dice el banco monto máximo diario acumulado también está el monto tope ustedes pueden poner un monto menor a este o un monto igual y aquí número de máximo de transacciones aquí está el tope pueden colocar igualmente un número menor o igual muy bien pago a comercio tienen que colocar también estos montos que ustedes deseen pago a comercio con clave hacen lo mismo de lo anterior y aquí vemos el contrato y si estamos de acuerdo tildamos esta opción para declarar que hemos leído comprendido y aceptado los términos y condiciones del servicio después de haber leído todo y estar de acuerdo pulsamos siguiente ahora confirmamos la transacción verificando todo lo que hemos introducido y si estamos de acuerdo vamos a pulsar siguiente y listo dice afiliación exitosa bienvenido al servicio en mi pago bancaribe ahora puedes disfrutar de los beneficios que hemos diseñado para usted ahora vamos a pulsar aquí en pago móvil y ya podemos realizar y recibir pagos móviles en este caso aquí podemos tildar la cuenta a debitar cuenta en bolívares o también la cuenta en divisas así como muestro en pantalla de acuerdo a las cuentas que tengan con el banco esto es a la hora de realizar un pago móvil luego tenemos que colocar el celular del beneficiario el número de documento de identificación banco del beneficiario y aquí si queremos afiliar lo tildamos esta opción y el monto en bolívares que queremos realizar el pago móvil y pulsa el siguiente y siguen los pasos y recuerden que para recibir pago móvil tienen que dar los datos su número de identificación o número de cédula de identidad teléfono celular afiliado a pago móvil y en el banco decir bancaribe en este caso 014 bueno amigos espero que este breve vídeo les haya sido de ayuda los invito a suscribirse a mi canal regalarme un like compartir con sus amigos y si tienen alguna duda dejen en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo